En el día de hoy vamos a hacer la trenza de dos cabos. Le echamos primero agua. Echamos el pelo hacia atrás. Para ayudarnos también podemos coger este pein. Y le pongo esta gumilla. Ahora el pelo está suelto, ¿no? Pues cojo un mechón en el medio. Y lo abro en dos partes. Y las cruzo. Y aprieto hacia abajo. Vuelvo a coger este mechón. Y lo uno con el izquierdo. Cojo el izquierdo. Y lo uno con el derecho. Cojo este mechón. Y lo uno con el izquierdo. Y así continúa. Y ahora le voy a recortar la goma. Para terminar la trenza. Y ya queda así. No. Y ya queda así. No.